Como parte de su reconocimiento a la labor que viene realizando el personal de salud de nuestro país, la empresa Laboratorios Vago del Perú realizó un importante donativo a 16 centros de referencia para la atención de pacientes COVID-19 a nivel nacional. En total, la empresa donó 524.008 equipos de protección personal para el personal de salud para la redundancia de hospitales en Arequipa, Loreto, Piura, Cusco, Lambayeque, Trujillo, Ica y Lima. El donativo estuvo compuesto por un total de 19.788 mascarillas KN95, 494.800 pares de guantes, 4.820 lentes de protección y 4.600 protectores faciales. Un donativo importante.